Que suene el charanguito A cantar, a cantar Por las calles de la ciudad Con su canto mágico y de confrante Zapateando con altura Esta danza nueva, dulce y alegre Somos de la fraternidad Es a la Bolivia la paz Gozando en la ciudad maravilla Contagiando el baile del zapateadictor Con mucha alegría Bailamos con todo el corazón Grande abrazo por la juventud En el gran poder Con mucha alegría Bailamos con todo el corazón Grande abrazo por la juventud En el gran poder Paginata, Paginata, todo el corazón Ante ti Señor Llegamos formados de mucha fe y devoción Haciendo nuestra promesa Volveremos solo por tu bendición Ante ti Señor Llegamos formados de mucha fe y devoción Haciendo nuestra promesa Volveremos solo por tu bendición Salad